Tiquiti, 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 tiquiti Ahora nadie me llama, porque no trabajo, ahora nadie me busca, porque no trabajo Nadie me brinda un trago Porque no trabajo Porque no, porque no, porque no Porque no, porque no Porque no trabajo Ahora nadie me llama Porque no trabajo Ya no tengo amigos porque soy un vago Tenía todo y me mandan para el carajo Porque no tengo pa' poner a la hora el trago Tiquiti, tiquiti, tiquiti Tiquiti, tiquiti Tiquiti, tiquiti, tiquiti Tiquiti, tiquiti, tiquiti Porque no trabajo Ahora nadie me llama, ahora nadie me busca, nadie me brinda un trago, se te arruga la cara porque ando con piles malas, porque tu no tienes nada en los bolsillos tengo lana, en la discoteca siempre fue de mirada porque ando con la manada y en la mano una bucana, el DJ de que me ven pa' yo leo, la mesera de una vez en chispeo, los haters están en fronteo, porque llega la gente, la gente al papeleo, porque no trabajo. Ahora nadie me llama, ahora nadie me busca, nadie me brinda un trago, porque no trabajo, ¡Chacalaca Producemo! ¡Ah, espera! ¡Yo, Smith! ¡No, espera! En la casa, tu supite, The Element Music Studios. Dani Alta Cocina, Frailin Estilo, Jonathan Barbergeo, ¿dónde están los Reales Flow? Huiro Piquete, Emanuel Smith, Jay Zilove, mío personal, Marta Calcaño, la del menudo. Cristina, tu supite, Luis Rodríguez.